Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Con mucho cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo desde la ciudad de Bogotá, Colombia. A continuación escucharemos una entrevista realizada al maestro Aníbal Velásquez, entrevista que logramos a finales del año 1999, es decir, en el siglo pasado, en el siglo XX. Aquí está Aníbal Sensación Velásquez contando un poco de su vida musical y también de sus anécdotas. Bienvenidos. Consagrado músico y compositor nacido en Sitio Nuevo Barranquilla el 3 de junio de 1936, luego de cursar estudios primarios y parte de los secundarios, inició el largo camino aprendiendo a tocar acordeón con sus hermanos Juan y José Velásquez, con quien estuvo un conjunto. En los años 50 se unió a los hermanos Carlos y Roberto Román y fundaron los Vallenatos del Magdalena. Recorrieron las tres perlas costeñas, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, exhibiendo un género de música que para entonces era desconocida, porque muy pocos artistas se dedicaban a ese tipo de canción. En 1955 muere Roberto Román y el grupo se disuelve. Sí, comencé desde 12 años. Tuve un maestro que fue el hermano mío, Juan Velásquez, que ya es de punto y me dio la primera clase y yo pues continué en mis discusiones y creé mi propio estilo que es el que tengo ahorita. En esa época se hizo conocer en la zona Caribe y en 1960 grabó sus primeros temas para discos tropical de Barranquilla, surgiendo como arreglista, acordeonero y cantante. El primer disco que yo grabé fue con el primer disco que grabé fue La Casa en el Aire de Rafael Escalona. Fui el primero que lo grabó. Después, es decir, me salí del género de Vallenatos porque esto acaba de la Vallenatos. Me salí del género de Vallenatos y creé mi propio estilo que es el que tengo ahorita en la actualidad. Y me ha ido bien, gracias a Dios. Me he alcanzado una carrera muy conocida y me he dado a conocer a través de ese estilo que tengo ahorita. En 1961 impulsa la serie de grabaciones para una importante casa discográfica con los éxitos de Cachita, Ahora Seremos Felices, El Cascarón, Noche Linda, Tuve Un Amor, Calamarí, Al Oscuro, El Cumbanchero, La Renga, Menealo, Baila Mi Rumba, El Que Siembra Su Maíz, Sebastián Rompec del Cuero, Ay Mi Negra, La Cocaleca y La Hojita de Guaruma, Alicia La Flaca y toda esa cantidad de canciones que siempre han estado latentes. Salí fue por lo alto enseguida. Yo comencé a tocar violina, después yo comencé a tocar guitarra y hacía mi instrumento. Yo mismo armaba mi instrumento, hacía unas marimbas y me las ponía en las piernas y comenzaba yo a tocar. Hacía mis primeros pilinos pues con madera, como especie de una tarima. Y entonces me montaba, hacía unas tarimas y me montaba como si yo era un profesional. Es decir, salí fue por lo alto enseguida. Me gustó pues abrirme inmediatamente. Entonces agarré tocando la acornión desde muy muchacho e hice mi primera recorrida por acá por La Sabana, por Bolívar y me fui pues introduciendo dentro de los géneros, sí, entre los grandes pues. Hasta ahorita porque tengo pues ya ese pedestal ocupado, gracias a Dios. Que ha consagrado en Colombia a Aníbal Velásquez, como un genial acordeonero y cantante, en busca de horizontes, parte para Venezuela. Trabaja en griles, radio, televisión, teatros, anima fiestas populares y privadas y surge como figura de la música costeña en el país de Bolívar. Volvió a Colombia y trabajó en todas las ciudades del país. En alguna época vivió en San Andrés Islas, donde fundó una academia para enseñar a los nativos a tocar merengue, paseo y música del continente para mezclarla con el reggae. Sin duda alguna, Aníbal Velásquez cambió el concepto de la música vallenata tocada en acordeón, porque él interpreta toda clase de ritmos con instrumentos distintos a la caja y a la guacharaca. De ahí se deriva que en un festival de la leyenda vallenata lo declararan fuera de concurso, porque su estilo no se ajustaba a las reglas establecidas con los cuatro aires básicos y que él, con su acordeón, caja y guacharaca, no enmarcaba para ser rey. Bueno, yo desde cuando comenzó el festival vallenata yo me presenté y me sacaron fuera de concurso. Cuando hecho pues no había esta comercialización que hay ahorita, porque la verdad es que no quise presentarme más nunca, porque en esa época no había competencia. Es un verdadero mago del acordeón, porque todo lo que toca lo convierte en hit. Por eso sus composiciones han dado la vuelta al mundo, entre ellas, Me la paso en caminar, Mujer Juguetona, Ven cariño, Aléjate, ¿Qué te pasa niña?, El Flacuchento, Resucitó la Suegra, María Luisa, El Casamiento, Deja que te puye un ojo, El Conversón, Mi Señora, Luto Rojo, María Fleco, Negra Candela, Lolita Mía, Repertorio Musical, El Hombre Inquieto, Mala Lengua, La Timba, Jalaito en Cartagena, Las Olas del Mar, Interesada, El Tumbelé, El Jalaito, Caracoles de Colores, Las Delgaditas, Ella y Él, En la Quebrada, Mundo, Ay, Llorándome Dormí, Cerro Verde, Trigueñita, El Gordo y El Flaco, y Pan y Azúcar. Todos estos en ritmo de Guajira, Guaracha, Ranchera, Paseo, Merengue, Paseíto, Porro, Cumbia, Jalaito, Pasebol, Lira, Marcha, Joropo, y otros aires que han recorrido el globo terrestre en la voz y acordeón de este fenomenal artista nacional. Bueno, la verdad es que la gente, siempre que hacemos los conciertos, que no me presento, pues en cualquier caseta, siempre me piden que la música vieja, la música, a pesar de que yo tengo pues varios números que son inéditos, y números que no he grabado todavía, números nuevos, y esa gente, bueno, apenas salgo, lo que me piden son Guaracha en España, Alicia La Flaca, La Brujita, y la música vieja. Pero el trato de intercalar entre los viejos y los nuevos, pues siempre para ir destacando los nuevos. Su música es parte emblemática de Colombia, incrustada con fuertes hilos de plata y oro en el cancionero nacional, como parte fundamental del acervo cultural, porque los folclorólogos lo catalogan como el más brillante artista del país, en ese tipo de música que tanto penetró en el corazón de los ciudadanos para brindarles alegría en todas las épocas, porque sus inspiraciones son parte del tejido social de este fajo de América. Sí, el turné con la semana más tercera, hace mucho tiempo, la plaza de Caracas, la plaza en Venezuela, estuvimos actuando con la Yo de Cuba, Tito Puente, y sí, varias orquestas que se presentaron pues en la plaza, en la plaza venezuela de Caracas, y ahí pues me tocó pues siempre me dejaron pues un rincocito para mí ahí, y estuve con ellos, y entonces en toda la plaza de Venezuela con todas estas grandes orquestas, imagínense, Tito Puente, Tito Puente me dio un abrazo, me reaccionó, me dijo que si yo tenía algunos alambres conectados en los dedos, porque tenía una digitación en los dedos, y me felicitó, ahí conocí pues todas esas orquestas. Como excelente artista también ha sido un empedernido del amor, y un respetable picaflor, porque en sus andanzas ha roto muchos corazones, porque es padre apenas de 28 hijos, algunos de ellos con la vena artística de su mayor. Hernán Hernández, hermano del conocido Armando Hernández, ambos intérpretes de la música tropical colombiana, destaca a Aníbal Velázquez cuando en los 70's era el ídolo de Colombia. En la época que yo toqué con Aníbal Velázquez, era el ídolo a nivel internacional, no solamente en Colombia, en Venezuela, en México, en todas partes del mundo, entonces Aníbal era un ídolo donde hacían cola para saludarlo, algo que nunca he visto en este país. Así es, Aníbal Velázquez Hurtado, artista nuestro de diferentes géneros musicales, que regó con su voz por diferentes partes del mundo de Latinoamérica. Nacido en Barranquilla el 3 de junio de 1936. El maestro cuenta con 83 años de edad. Aníbal Sensación Velázquez, orgullo colombiano para el mundo. Y ha estado aquí, en esta entrevista en el canal OZ Producciones. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!